Dibujar a tus personajes y artistas favoritos Tenemos 3 vídeos nuevos todos los días de la semana No te pierdas ninguno y suscríbete a 365 bocetos Hola boceteros, yo soy Jape de 365 bocetos y bienvenidos a un nuevo challenge En este reto vamos a hacer el reto de hacer un dibujo y colorearlo con solo 3 marcadores Ya he elegido los 3 marcadores, son estos de la marca Windsor & Newton Y bueno, vamos a intentar hacer un dibujo, ya he hecho el dibujo Voy a poner la cámara ya mirando en la dirección del dibujo Ahí lo tenéis Ya está preparado, he hecho a tinta Y ahora he elegido estos 3 marcadores Es un rosa, un azul y un color carne Y bueno, este reto consiste en hacer un dibujo con solo 3 marcadores Y bueno, el dibujo no hace falta grabarlo Solamente ver como podemos hacer un dibujo chulo con estos 3 Que quede algo guay Y bueno, voy a empezar con el color carne Voy a empezar a colorear la cara Y bueno, vamos a hacer un dibujo ya ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 y los zapatos vamos a hacer también el cinturón con el azul vamos a hacer el brillo de la gafa y bueno ya tenemos seco nuestro dibujo vamos a hacer un poco las sombras vamos a hacer ¡Gracias! 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 ¡Vale! Vamos a darle un poco de sombra aquí Aquí vamos a hacerle un pequeño ¿vale? ¿vale? vamos a aprovechar y vamos a hacerle unos cuantos mechones bueno mechones no, vamos a darle sombra con el azul ¿vale? ahora vamos a darle la sombra al azul ¿vale? 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 de la marca windsor & newton? hay dos que son uno que es promarker ¿vale? que es un tipo de marcador y el otro es brush marker ¿vale? dos brush marker y un promarker. los brush marker tienen una punta de pincel ¿vale? y los promarker pues tienen las dos puntas son de en plan pues marcadores ¿no? una más fina y otra más gruesa. esa es la diferencia porque la tinta creo que es incluso la misma. y bueno ya veis la ilustración yo creo que este challenge ha quedado muy 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 chulo. bueno y reto terminado. y bueno boceteros ya estamos terminados. espero que este challenge os haya gustado y que le deis una votación con un like a este vídeo si creéis que el dibujo ha salido muy bien con los tres marcadores y bueno eso me ayudará a mí y me animará a seguir haciendo pues vídeos de este estilo en plan challenge ¿no? también podéis seguirme por instagram donde voy a subir una fotografía del dibujo que yo creo que ha quedado muy muy chulo y bueno espero que os guste, que os suscribáis al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!